Buenos días. Buenos días. ¿De dónde viene usted? De Tactic. ¿De Tactic? ¿Y a cantar bien? Sí. ¿A darse a conocer? Sí. ¿Y qué clase de música canta? De todo un poco. ¿De todo un poco? ¿Y bien acompañada? ¿Es su hijo o no? Sí, es mi hijo. ¿Con su hijo? ¿Y cuál canción nos va a cantar? De Alicia Villarreal. ¿La escuchamos? ¿Casaste con otra pa' verme sufrir? ¿Pero te has marchado sin darme ni un beso? ¿Qué pena, Dios mío? Me siento morir. Si lloro, no creas que es por tu cariño, que ya lo he perdido. No vale la pena derramar más lágrimas por un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías. Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decía que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no lo creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma. Nunca te he querido y para qué negarlo, no quiero tu amor. ¿Qué se le dio de venir a la tienda de Canagladis? No sé, eso lo escuché, dijo, y me dieron ganas de venir a ver si tenía una oportunidad. ¿Qué dijo? Voy a ir a mostrar mi talento, quiero darme a conocer, que las personas me escuchen cantar. Sí. ¿Verdad? Y, hombre, qué bonito. ¿Cómo se llaman? María Elena Muñoz Gutiérrez. Doña María Elena Muñoz Gutiérrez. ¿Es de Palencia? Sí, de Palencia. Hola, de Palencia. Acá vinieron dos hermanos. Se llaman los dos carnales de Palencia. No sé si los vio. No. Son sus paisanos. Ajá. ¿Y qué otra clase de canciones canta? De los tigres. A ver, cante uno. En una fonda chiquita que parecía restaurante, me fui a comer unos tacos porque ya ni andaba de hambre. Ya ven que el hambre es cañita, pero más el que la aguante. Se me arrimó una morena que estaba, re que tres piedras. Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera. Señor, estoy pa' servirle aquí. Yo soy la mesera. Cuando miré a aquella joven, se me olvidaron los tacos. Le dije, traiga cerveza y de pollo, sirva dos platos. Usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato. Luego que se hizo de noche, le dije, ¿a qué horas nos vamos? Me contestó chiquitito en eso, si no quedamos. Pero si traes dolaritos, hasta una polca bailamos. Estuvimos enamorados en aquel tiempo de nube y de niebla. Con rayos de luna, te dejo recado. Si me dice que la ven sonriente, y mi vida es una carcajada. Y se cuenta que tiene un amante, dile que lloro por semanas. Y si dice que me va olvidando, yo ya ni me acuerdo de nada. ¿Tiene usted página de Facebook? No. ¿Número de teléfono? Sí, sí, sí tengo. ¿Cuál es su teléfono? 33-55-80-59. ¿33-55? ¿80-59? Ya está, por doña Ana. María Elena. María Elena. María Elena Muñoz. María Elena Muñoz. Bueno, muchas gracias, doña Elena, por haber venido. Y vamos a subir el video a la página para que las personas puedan ver su talento. Y pues Rudy, tal vez, ojalá lo pueda ver y la pueda llamar, la pueda invitar para que llegue a RG Estudios Guatemala. ¿Ya no hay? No hay. ¿Ya no hay? ¿Ya no hay?